Disculpen por la tardanza, a diferencia de los otros dos videos, ya que la única diferencia fue de un día nomás. Lo que pasa es que tuve exámenes y tenía que estudiar mucho la c***. Empecemos con la última parte. ¡Soporte! Empezamos con la primera clase de la parte de soporte y asistencia, que en este caso es el Medic. El Medic tiene 150 puntos de vida y corre un 107% de velocidad, otorgándole la resistencia y velocidad suficiente como para estar cerca de la primera línea de combate. Su equipaje está compuesto por una pistola de jeringas, una Medigun y un serrucho. Su arma secundaria, es decir, la Medigun, se utiliza sobre los aliados heridos para que recuperen puntos de vida. Si este aliado ya tiene la vida base por completo, le otorgarás un exceso de curación hasta llegar al 150% de sus puntos de vida básicos. Siguiendo con el tema de su arma secundaria, mientras estés curando, el Medic tendrá una barra donde rellenará su supercarga. Cuando esta barra esté llena, el Medic puede activarla con el clic derecho del mouse, proporcionándola a él y a su paciente 8 segundos de invulnerabilidad. Hay que destacar y recalcar que, aunque el Medic no se pueda curar a sí mismo, regenera un poquitito de vida cada segundo. El Medic es una muy buena clase ya que sus curas y sus supercargas son vitales para conseguir la victoria. Empezamos con la segunda clase de la parte de soporte y asistencia, que en este caso es el Sniper. El Sniper tiene 125 puntos de vida y 100% de velocidad. Estas estadísticas no le dan mucha oportunidad en el frente de batalla, por lo que esta clase es más segura de usarla en la recta guardia. Su arsenal básico consta de un francotirador, una metralleta y un cuchillo raro, que se llama Kukri o Kukri o algo así, no sé. Su arma primaria, es decir, el francotirador, le permite eliminar a sus objetivos a cualquier distancia. Esta arma siempre otorga golpes críticos si aciertan en la cabeza, por lo cual el Sniper es la clase perfecta para eliminar objetivos claves, como por ejemplo el Medic. Además, el daño máximo que puede causar el rifle del francotirador es de 450, que coincide con la vida máxima que puede tener un Heavy. Por esto, si el jugador es hábil, puede eliminar a cualquiera de un tiro. Pero, no hay que distraerse mucho apuntando, ya que puede haber alguien cerca. Ahora sí, terminamos con la sección de clases de la guía de TF2. Y lo terminamos con la última clase de la parte de soporte y asistencia, que en este caso es el Spy. El Spy tiene 125 puntos de vida y un 100% de velocidad. Su arsenal básico consta de un revólver, un zapper, un cuchillo, un PDA de disfraz y un reloj de invisibilidad. Veamos algunas de sus funciones de sus armas. Para empezar con el zapper, el zapper puede inutilizar y destruir las construcciones que estuvieran hechas por el ingeniero. Luego, su cuchillo. El cuchillo podrá ser difícil cara a cara, pero de espalda podrías eliminar a alguien con solo un golpe. Ahora pasamos con el PDA de disfraces. Con el PDA de disfraces podés tomar la identidad de tu equipo enemigo o de tu propio equipo. Aunque no es tan recomendable chocarte con tu rival, ya que sabrá que sos un Spy. Ahora pasamos con el reloj de invisibilidad. Que como su nombre lo dice, te permite ser invisible durante 9 segundos o más y agarras munición de cualquier lado de un mapa que estés jugando. Otra función de esta es tratar de colarte en tus líneas enemigas, pero hay que tratar de que no disparen a tu dirección. Hay que ser bien sigiloso por eso. Estas armas y habilidades hacen que el Spy sea una de las mejores clases que hay entre los 9 mercenarios. También llega a ser divertido si le agarras el ritmo. Sin embargo, no es una clase tan recomendable para los nuevos jugadores de TF2, debido a su complejidad. Y bueno, hasta acá fue el video. Muchas gracias por ver toda esta sección de guías de TF2. Ya en un rato capaz que arme todos los videos y los junte en uno. Porque si no, será muy raro de esa manera como lo hice yo. Pero bueno, muchas gracias por ver el video, denle like, suscríbanse, si no les gustó denle dislike que para eso está. Y bueno, muchas gracias por ver, adiós.